Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Destiny 2. Este juego está plagado de historias muy buenas, cuenta con un lore bastante extenso y muy bien desarrollado, pero lamentablemente no es tan fácil de acceder a este tipo de narrativas, como lo sería con un modo campaña como tal, con cinemáticas y cosas de ese estilo. Este video intenta llevar a ustedes de manera muy resumida y sin muchas complejidades, una de sus grandes narrativas que tienen mucho que ver con esta nueva temporada y todo lo que está sucediendo en el juego ahora mismo. Si veo que les agrada, dejando sus likes en este video y compartiéndolo, haré más videos de este estilo. Ahora sí, comencemos. Saint 14 o Saint 14, como le mencionaremos en este video, es uno de los titanes más famosos dentro del lore de Destiny en general. Formó parte de grandes batallas desde los orígenes de la gran ciudad, como por ejemplo la batalla de los seis frentes, la cual se dio al momento de construir las murallas para mantener a la ciudad a salvo de las amenazas. Al terminar esta batalla, de la cual les estaba hablando y viendo los resultados positivos de esta, con la ayuda de Saint 14, Osiris y Talula Feywind, fueron declarados estos tres por el orador como un grupo de élite que ayudarían a mantener la ciudad a salvo de las amenazas. Un grupo de guardianes de la categoría más alta, algo así como los Avengers, por así decirlo, pero dentro del mundo de Destiny. Tiempo después, como secuela de la batalla de la grieta del crepúsculo, Saint 14 fue tras Solkis, líder de una facción poderosa de los caídos. Saint y Solkis pelearon como nunca se había visto antes en la historia de todo este lore. Una batalla desgarradora complicada para ambas partes. Saint gastó casi todo su poder por poco extinguiendo su luz durante la batalla. Con muy pocas fuerzas restantes, como un último intento desesperado de obtener la victoria ante Solkis, Saint utilizó su poder restante para, con el cuerno de su casco, destruir la cabeza de Solkis. Así como lo escuchan, con su propio casco, destruyó la cabeza de Solkis. Así, cansado y con pocas probabilidades, consiguió ganar la batalla más difícil que se había librado hasta ahora. Al terminar, le avisó al orador lo que había sucedido. Consiguió ralentizar al grupo llamado Casa de los Demonios, el cual lideraba Solkis, evitando así futuras guerras, al menos contra los caídos. Con esta batalla, el orador lo declaró como el gran guardián de la ciudad y todo el mundo le tendría el respeto y reconocimiento que merecía. Saint necesitaba mucho tiempo para recuperarse. La batalla reciente lo dejó casi al punto de morir. Y si salía al combate una vez más sin haberse recuperado, su vida estaría en total peligro. Durante la conversación con el orador, notó en su tono de voz que algo estaba mal. El orador no pudo evitar hablar sobre el tema. Osiris, el cual también forma parte de este grupo de élite, estaba en Mercurio y lo que llegara a hacer podría darle fuerza a los Vex y librar una batalla mucho más grande de la que había sucedido anteriormente. Cabe destacar que Osiris entró a este grupo de élite gracias a la recomendación de Saint, así que tenía cierto sentido de responsabilidad ante este hecho. Osiris estaba en Mercurio y lo que llegara a hacer podría darle fuerza a los Vex y librar una batalla mucho más grande. La gran ciudad no podría salir viva de esta si se llevaba a cabo. Ya había sufrido bastante con la batalla de la grieta del crepúsculo. Llevada hace prácticamente nada de tiempo, no estaban preparados. Sabiendo las consecuencias de ponerse en riesgo de pelear nuevamente, después de casi morir en el enfrentamiento contra Solkis, Saint tomó rumbo a Mercurio para detener lo que sea que Osiris estaba tramando. Al llegar a Mercurio, Saint se percató de que Osiris había entrado al Bosque Infinito, un lugar basado en una máquina de tecnología Vex que puede simular infinitamente escenarios simulando y prediciendo la realidad. Saint sabía que esta sería su última batalla, así que grabó un mensaje de despedida recordando todos sus logros y agradeciendo a todo el que formó parte de esto. Después, antes de atravesar el portal, creó un mensaje directo para el orador, Osiris y el guardián, nuestro personaje. En el mensaje a Osiris, lo reprendió diciéndole cómo le había fallado cuando Saint fue quien recomendó a Osiris para ser un defensor. Osiris arriesgó a la ciudad por completo solo por su deseo de explorar y obtener conocimiento en Mercurio. Al orador le dijo que la ciudad estaba en buenas manos con él y que tomará un buen camino en su mandato. Y ya por último, dijo que mandaría a su inspiración, el guardián, un último regalo, la paradoja perfecta, la cual es el arma que identifica a Saint y esperaba volver a verlos pronto. Saint entró al Bosque Infinito, peleó como nunca, derrotando a cientos y miles de Vex por el camino, pero nunca encontró a Osiris. Los Vex lograron quitarle la poca luz que le quedaba a Saint, así dejándolo muerto en el Bosque Infinito. Los Vex, como símbolo de respeto hacia Saint, crearon una tumba donde él estaría rodeado de cráneos derretidos de Vex, los cuales él había derrotado en el camino. Osiris, al enterarse de los hechos, se culpó por la muerte de su amigo. Con el tiempo y trabajo de por medio, Osiris y el guardián encontraron trazos de luz de Saint en el Bosque Infinito, así llevándolos hasta donde estaba su tumba y así recuperando el arma que había prometido llevar de vuelta al guardián. La paradoja perfecta. Osiris comenzó a trabajar en algo que podría traer de vuelta a la vida a Saint, o al menos evitar los hechos terribles debido a sus acciones. Creó una máquina del tiempo y con ella pudo evitar el destino fatal que éste tendría en el futuro. Saint está de vuelta muchos años después de todos los hechos ocurridos en esta historia y ahora mismo en The Season of the Dawn estamos viendo su regreso a la torre y su recuperación después de la larga batalla que ha librado por años. Saint lo podemos encontrar en la torre, específicamente en el hangar. Ahora mismo nos da tres misiones en específico con el fin de poder encontrar a guardianes que estén perdidos como él lo estuvo en su momento. Hasta aquí queda la historia de momento. La historia se seguirá desarrollando a través de las temporadas como es en el caso de esta, así que si te gustó hay que estar al pendiente de esta. Espero que les haya gustado, dale like y todas esas cosas, suscríbete con todas las notificaciones para más contenido de este estilo, redes sociales en la descripción, Instagram y Twitter y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Bye bye.